¿Qué hicimos el otro día en Sidener Heal? Ahora sí que sí. El otro día en Sidener Heal jodimos la camp al principio del stream y ahora veo que está mal puesta. Y aparte de eso... Tiene muchísima iluminación por arriba, pero bueno. Estuvimos derrotando a un boss polla, que se supone que es un lagarto, con la boca enorme y con el ratón en medio de la pantalla. ¿Qué más? ¿Hicimos movidas tochungas? Es que no me acuerdo nada más que el boss. Así que ese es el resumen, la tomadlo por culo. Vamos a... ¿Por qué está esto mojada? Tengo la mesa tu puto mojada. ¿What? Vale, que lo follan. Vamos a continuar sin más. He hecho un resumen hoy cojonudo. Normalmente me tiro más de un minuto haciendo el resumen. Hoy ya ha sido... Pues matamos un boss y ya está. Ah, vale. Nos pusieron en el mapa... O sea, empezaron a no sonar las campanas. Ahora sí que me acuerdo, joder. Ah... Y nos señalaron en el mapa iglesia de los Balcanes o algo así. Ahora no puedo mirar el mapa de afuera. Pero vamos, en el mapa nos señalaron B a la iglesia porque estaban tocando las campanas tochungamente, todo guapo ahí. Ah... Resumen de inventario. ¿Cómo vamos de inventario? Pues tenemos un montón de balas de pistola que al final no he usado porque con el boss usamos la escopeta. También pillamos la escopeta y balas de escopeta y demás en anteriores streams. Me quedan cuatro balas de escopeta porque es lo que usamos para el boss. Y 165 balas de pistola porque no las uso directamente. Ah... De curaciones tenemos nada. O sea, tenemos la ampolla esta que se supone que es un elixir que te cura ahí a tope. Ah... Pero no tenemos ni fabadas, ni botiquines, ni nada. Porque esta zona del colegio ha sido... Un... Muy jodida, yo que sé. Así que bueno, vamos a seguir de aquí. En teoría, el colegio ya está completamente con luz y demás. No debería haber ningún enemigo. Y pienso, debería investigarlo ahora que está todo con luz o algo. Tengo todas las puertas abiertas. En recepción todavía sale una interrogación. Vamos a ir a mirar. Ah... Porque antes todo esto estaba escrito con sangre y ahora no está escrito con sangre. Lo he visto de lejos. Una lista de profesores. K-Gordon, eso es. Voy a marcar la dirección en el mapa. Ah, porque tengo la llave del K-Gordon, pero... ¿No era de dentro del colegio? Me lo he dicho esto. Ah... Se supone que K-Gordon es uno de los profesores. Porque ahí está la lista de profesores. Me acaban de poner la dirección en el mapa. O sea que... He hecho bien en seguir investigando por aquí un poco, pero bueno. Ahora todo esto no está escrito con sangre. Así que nos dirá otra cosa. De hecho, aquí antes había tres, cuatro documentos. Y ahora no hay ninguno. Vamos a mirar el cuadro. Que el cuadro estaba por aquí. Ah, está cerrado. Ah... Vale, me han marcado la dirección del K-Gordon en el mapa. Pero... Sigue con una... Hay más cosas que investigar aquí en el colegio, yo creo, ¿eh? No, esta profesora es K-Gordon, no sabéis. Voy a marcar la dirección del mapa. Vale, eso es por la llave, pero... Voy a mirar la torre del rock que sigue saliendo. Con un círculo. Espero que no haya enemigos. Espera, esto es para salir del colegio. Me he equivocado, puerta. Yo quiero al revés. En la recepción sigue habiendo una interrogación. Supongo que hasta que no vaya a la casa de K-Gordon o algo, no pasará nada. Voy a mirar... Vale, pues no puedo mirar la torre del reloj en el patio, a no ser que dé toda la vuelta. Voy a mirar las salas de profesores. Porque Gordon era un profesor. Voy a dar toda la vuelta y voy a intentar entrar por el patio. Si no se puede, no investigaré más el colegio. Porque supongo que no habrá nada que hacer y sería una pérdida de tiempo bastante gorda. No me van a dejar. No me van a dejar. Sí me dejan. ¿Hay enemigos? Vale, no. Como suponía esto, tiene que estar limpio ya. Vamos a mirar la torre del reloj. Vamos a mirar la torre del reloj porque sale como con un círculo. Y lo otro de la interrogación supongo que... Eso, hasta que vayamos a la casa del K-Gordon. Atascado y no puedo abrirla. O sea, no hay forma de ir al patio. A no ser que el salón de actos está bien. No. No hay forma de ir al patio. A no ser que pueda por el segundo piso y luego bajar por el otro lado. Lo veo muy rebuscado. Voy a hacer esto. De hecho, puedo investigar todo el colegio en busca de las curaciones y las balas que me dejé. Pero no, está todo cerrado. Nada, voy a intentar por el segundo piso. Y si no puedo acceder al patio... Vamos a intentar con la iglesia. Vamos a intentar con el K-Gordon, que tenemos la llave. Y ya está. También oiré investigando las puertas que haya por ver si están abiertas. Pero va a ser que no. Probablemente. Nada, aquí está todo cerrado. Nos están diciendo que nos vayamos de aquí. Que no hay nada que hacer, supongo. Aún así, voy a probar con... Voy a probar con lo del patio. Ah, no, espera. Esto, donde tenían que estar las escaleras, ahora hay puertas cerradas. Ah, no, que me he ido para atrás. Vale, claro, tenía que dar toda la vuelta para bajar por las otras escaleras. Vale, nos está diciendo el juego que aquí ya no hay nada más que explorar. No me dejaron de explorar absolutamente nada más. Sé que hemos perdido algo de tiempo de streaming de captura de YouTube. Pero tenía que revisar esto, no jodas. Así que... Vamos a... Lo que yo quiero es bajar otra vez. Estoy tonto. Vamos a volver a bajar. Vamos a salir del colegio. Y vamos a investigar por fuera. A ver qué mierda. Pero antes de eso necesito ir un momento al baño. Estamos por aquí. Joder, qué puta mierda de peros que he llevado. Vale, entonces... No hay nada más que investigar por el colegio. Lo único que nos queda es salir... Espera, he ido a la zona de cal... Bueno, ya que estoy aquí. Esto está abierto porque vinimos de aquí cuando estábamos en el universo paralelo. O sea que no... No había que hacer nada ahí. A ver, ¿cómo cojones salgo yo de aquí? Por la enfermería. Ok. Vale, pues esto ha sido una investigación pérdida de tiempo acojonante. Pero había que hacerlo. Por otro lado... Había que hacerlo porque no tengo ni puta idea de si me van a poner algo más por aquí o algo. Así que salimos por fin del colegio. La he abierto. Carga mucho, o sea que va a pasar algo. Está cargando muchísimo un rato. O quizá no pasa nada. Por aquí había perros al salir, creo. Y no me gustan los perros. Por fin salimos del colegio, gente. Y ahora sí que os lo puedo enseñar, lo que está diciendo en el resumen. Nos señalaron... Aquí lo vemos. De hecho, ahí veo lo del cagordón. Nos señalaron la iglesia de los Balcanes. Ah, como que teníamos que ir ahí. Pero hemos pillado la llave del cagordón. Y gracias a mirar el documento del mostrador... Sabemos que el cagordón está aquí. Y está justamente de camino. Está lo más cerca a... O sea, está más cerca que la iglesia de los Balcanes. Así que vamos a ir a la casa del cagordón. Antes de nada. Me hubiera gustado investigar todo el colegio. Porque me dejé botiquines y me dejé munición y demás. Y supongo que ahora no iba a haber enemigos para pillarlo. Pero están todas las puertas cerradas. Vale. A Midwich Street estamos. Tenemos que seguir hacia delante del todo. No sé si... Tengo que girar a la izquierda. Porque la casa del cagordón este... Si veis en el mapa... Hay como... En la calle Bradbury esta... Hay como que se mete hacia adentro... Y ahí a la derecha está la casa del cagordón. O puede estar por fuera metiendo en... Vamos a seguir hacia delante y vamos a ir a la mitad. Vamos a... Esto ha parecido como... Nada. Vamos a ir a la mitad y vamos a probar... Con todas las posibles entradas. En teoría aquí se debería abrir la calle. Aquí a mitad eso es. Y aquí a la derecha debería estar la casa del cagordón. Pero no me acerca la cámara. No me acerca la cámara. Aquí no fue donde pillé una de las llaves... Para abrir el patio. No, no estaba tan abajo. No estaba tan abajo. Porque no tenía acceso al... O sea, esto da acceso... Tiene acceso al colegio. Pero me... ¡Hostias! Se me ha olvidado que aquí fuera también enemigos. Que habrá un pajarito o algo. Quería investigar todo, pero con alerta de enemigos... También puedo disparar, que estoy... Tengo... Demasiadas balas. Quiero investigar, así que voy a disparar. A lo que sea que salga. Hay un perro ahí al fondo. Voy a... Voy a matarlo. Total, es que me sobran las balas. O sea... Ahí está. Así puedo investigar tranquilamente. Porque es que me sobran... Tenía 165 balas al iniciar el stream. Ahora tengo... 158. O sea... Puedo... Puedo permitirme matar a un perro a cambio de investigador. Por si acaso hay alguna fabada por aquí. O alguna... Alguna movida. Me sale rentable el cambio. Así que... La casa del Cagordon... Creo que va a estar justo aquí. Ahora miro el mapa. Porque no me cambié la cámara. Ahora. Ah... Pero voy a seguir investigando hasta el fondo. Sí, la casa del Cagordon estaba justo en esa intersección. Pero quiero investigar... Me parecía como que había visto algo en el suelo. Quiero ver cosas en el suelo. Como curaciones o algo. Pero va a ser que no. Vale, entonces... Primero casa del Cagordon. Después iglesia de los Balcanes. Tenemos... No, no nos hemos perdido. Tenemos cosas que... Por investigar todavía... Aquí. Así que... Vamos a mirar con la primera. Espera. Esto no fue por donde salí al patio de... No, fue por arriba. Ok. Si me das curaciones estaría de puta madre. No parece que haya nada por aquí fuera. He usado la llave de Cagordon. Vale, no hay enemigos. Y hay balas. No quiero más balas de pistola. Dejad de darme balas de pistola. Dejadme balas de escopeta o... Más balas de pistola. Pero que me sobran. Justo ahora me he permitido matar a un enemigo. Y me dan 30 balas más de pistola. Supongo que... Afectos de persona normal. Después del boss has gastado mucha... O sea, después del colegio y del boss. Has gastado muchos recursos. Muchas balas y demás. Si te ponen aquí 30 balas más. Pues porque te hacen falta. Pero es que a mí no me hacen falta para nada. Frigorífico está vacío. Dame una fogadilla o algo, tío. Ese plato roto que hay en el suelo no me deja hacer nada con él. Guardar la partida. Vamos a volver a guardar la partida. Aunque no haya habido mucho avance. Solo por no volver a empezar Gordon. Solo por no volver a empezar por si acaso me lo metan. Eso es un cuadro de un búho. Está guapo. No hay nada raro en la urna. No hay nada raro. Ah, ya que estamos en la casa del cago Gordon vamos a investigar a tope, ¿no? No hay nada útil. Vale, no parecía haber nada por aquí. Pues yo recuerdo que en anteriores espaciotiempos tochungos, que deberían ser el mismo que este, pero no. No, espera. Esa puerta, la casa es exactamente igual. Pero no es esta, porque a la otra, la que estaba con los tercerojos, accedimos desde otra calle. Esta casa es diferente. Iba a decir que a esa casa de la que yo me refería, esta puerta siempre estaba cerrada. Y que ahora podía estar abierta, pero es que es otra casa totalmente diferente. Así que... Cerrada esta atascada, no puedo abrirla. Así que en este coso también está cerrada. Y aquí no hay nada. Vale, de la casa del cago Gordon vamos a seguir por... Por la derecha, no lo indica el mapa. Vale, pues... ¿Para qué la casa del cago Gordon? Entonces si no hay nada... Supongo que para la puerta que está cerrada que no podemos abrir todavía. O es que la calle Bradbury está cerrada por la derecha y de esa forma no puedo llegar a la iglesia de los Balcanes o algo así. Debería haber investigado toda esta calle. Porque fuimos a la escuela de Midwich, pero no investigué toda la calle Bradbury hasta el fondo. Supongo que para más adelante. Vamos a ir a la iglesia de los Balcanes, que es de momento mi mejor pista. Estoy yendo a la dirección contraria, me parece. Pero me hubiera... Nada, es que me hubiera gustado investigar, pero nada, vamos a la iglesia de los Balcanes. La casa del cago Gordon está un poco de excepción, pero supongo que más adelante habrá algo que hacer ahí. O que es un atajo, o que no se podía pasar por la calle Bradbury y estábamos obligados a... De hecho no puedo pasar hacia la calle Bluts para ir a la iglesia. No entiendo lo de la casa del cago Gordon. Pero bueno, vamos a... A girar por la... Calle Bradbury y por la siguiente intersección o algo. Y por aquí a la izquierda, hacia la calle Bluts, debería estar abierto. Si no está abierto... A saber. ¡Oh! Una afogada. Curaciones. Necesito curaciones. Esto me ha venido de puta madre. Esto me ha venido de puta madre. Vale, esto es una intersección que está... No sé si a la calle Bradbury puedo llegar a la calle Bluts desde aquí, o desde el final puedo llegar... Desde aquí va a estar cortado, supongo. Supongo muy fuertemente que va a estar cortado. Ese es. Ahora al menos lo tendré apuntado en el mapa. Miro por aquí por si acaso hay algún otro banco con fabada o con algo. Vale, entonces tenemos que ir obligatoriamente por la mitad de la calle Bradbury hacia la calle Bluts porque el resto está cortado. Así que supongo que si ahora mismo voy hasta el fondo de la calle Bradbury por la izquierda, lo de la llave del cago Gordon era para que... Era obligatorio pasar por ahí porque si no esto tendría que estar cortado. ¿No va a estar cortado? Vale, es mucho más adelante. Paso de mirarlo, yo qué sé. Aunque no lo tenga puesto en el mapa, pues te lo imaginas. O no, ya volveré, supongo. Así que vamos a mirar. Pajarito. A este no lo vamos a matar, no hay necesidad porque no hay nada que investigar por aquí. Aunque por aquí sí que me hubiera gustado investigar, pero bueno. Se acerca, así que... Hostia, sí creo que hay otro más. Me gustaría investigar las callejuelas y demás, pero... De hecho hay balas ahí. No me sirven para absolutamente nada ya tantas balas, pero... Coño, si me las ponen en el camino las voy a pillar. Nunca se sabe, supongo. Si fueran curaciones... Estaría mucho mejor. No me esperaba ese perro ahí. Vamos a echar un ojo alrededor antes de ir al objetivo. En teoría... ¿Dónde estoy? En teoría, vale. Al final de la calle Bloch, en la intersección, debería estar esa iglesia a los Balcanes. Toda esta zona creo que es completamente nueva. Así que voy a ir cizagueando un poco, mirando... Las esquinas y demás. A ver si... Porque voy falto de curaciones. A pesar de que he cogido la fabada esa... Voy bastante corto de curaciones. Hostia, que hijo de puta. Vale, cerrado por aquí. Nueva movida en el mapa, supongo. Pero a la iglesia de los Balcanes me dejáis ir, ¿no? Es más rápido que yo. Oh, fuck. A este quizás sí que debería matarle. Hostia, es rapidísimo. Que le follen, o sea, es que me sobran las balas. Y me han dado más. Está muerto el todo. Está muerto el todo. Me sobran las balas. Da igual, voy a empezar a matar gente antes que recibir daño. Porque eso ya ha recibido daño. Ciento a noventa y seis balas. Antes de disparar a este tenía doscientos tiros de pistola. O sea, voy sobre... ¿Esto es la iglesia? Esto es la iglesia de los Balcanes. Aquí tiene que haber mejor suerte. Porque en la casa del Cagordo no había una puta mierda. Vamos a echar un ojo. Cinemática. Humanos. A esta la vimos en una cinemática dentro del colegio, creo. Que luego desaparecía o algo así. ¿Es usted la de la campana? Ha venido tal y como predice con la gyromancia. ¿De qué está hablando? Sabía que vendría. Quieres a la niña, ¿verdad? ¿Sabe de su hija? ¿La niña? ¿Se refiere a Cheryl? Puedo verlo todo. Vale, esta tía está fumando. ¿Sabes algo? Dígamelo. Stay back. No te doy un paso más. No conseguirás nada deambulando de aquí para allá. Debes seguir la senda. La senda del hermito revelada por Flauros. Eso no sé. ¿De qué está hablando? Flauros no me dice nada. Es la primera vez que lo nombran. De esto, Flauros. Una jaula de paz. Puede haberse pasado a través de las murallas de las tinieblas. Y contrarrestar la ira de la verlo. Esto le ayudará. Tenía un triángulo en la mano. Vaya al hospital antes de que sea demasiado tarde. ¿Vale? Nos dan un nuevo rumbo. No te vayas. Tiene una pistola el señor Prato que no está. Harry Mason o no como se llame. Nah, se va. Vale, estoy viendo una fabada a la izquierda. Lo cual me interesa bastante. Pero había una cosa que ha dicho que nos ayudará. Ese triángulo raro. Un Flauros. Me lo llevo, sí. ¿Y una llave? Una llave del puente le va a hizo. ¿Me la llago? ¿Podemos pasar por la parte de la derecha que antes estaba cerrada? Voy a pillar primero la fabada y sigo investigando. Queje, voy cortísimo de curaciones. ¿Un portabelas no tiene agarrador? Sí, tiene una fabada. ¿Pillar fabada? Sí. Ahora, la pava se ha ido por este camino. Voy a investigar toda la iglesia, obviamente. Ahí encuentro la pared y no tiene nada de agarrarlo. No encuentro la pared y no tiene nada de agarrarlo. Un taco de folios ahí en la entrada. Y una cosa para guardar. El taco de cosas. No me deje interactuar con ello, parece. Pero esta cosa de la derecha del costo de guardar... Parecía como algo que pillar. Vamos a guardar. Iglesia. Joder, putos controles de mierda. Vale, nada, por aquí. Vamos a investigar todo. Hay otra puerta. Supongo que esa es de salida, porque había varias para entrar. Ya tengo al gato moviendo la puerta, pero... Vamos a intentar ignorarlo un par de horas. A ver si se calma. Un portabelas no tiene nada raro. Ok, vamos a mirar el cuadrito este. No tiene nada raro. No tiene nada raro. Ok, vamos a seguir a la... No la puedo abrir. Está cerrada por el otro lado. Aquí, hija de puta. Vale, entonces, vamos a... Hemos pillado algo que parecía importante. Dice, esto te puede ayudar. No se quede de la ira el inframundo y su puta madre. Flauros. Eh... A ver, que me alejo. Objeto con forma piramidal. Encontrado en la iglesia. Se desconoce su utilidad. No me dejan examinarlo ni nada. O sea... Me ha dicho, esto te puede ayudar. Y no... Tenemos ni puta idea. Sabemos que se llama Flauros. Pero... Se desconoce su utilidad. Pues vale. Y hemos pillado la llave del puente elevadizo. Llave para accionar los controles del puente elevadizo. Encontrada en la iglesia. O sea que... Tenemos que ir hacia un puente elevadizo. Y hacer algo con el Flauros. Este no tiene puta idea. En la calle, el rey... Sale de control del puente. O sea que aquí, a la derecha del todo. No tiene pérdida. Lo único que tenemos que hacer es salir de la iglesia. E ir al puente. Porque de hecho el propio mapa nos indica... Dónde está. Carga mucho. Carga mucho. ¿Se pondrá todo oscuro? No. Así que vamos al puente elevadizo. Miau. Y a ver... ¿Qué pasa por aquí? Me gusta investigar. Así que como tengo más de 200 palos de pistola. O casi 200 más bien. Voy a matar al que sea. Y vamos a mirar todo. Hay un perro ahí. Vale, a la mierda. Ahora puedo investigar tranquilamente. Seguro que no hay nada por aquí, pero... Paso de recibir daño. O sea, he ahorrado todo el juego. Y ahora me sobra claramente. Así que... Puedo gastar en el supermercado este. Había objetillos. Pero en el otro que vi. En el otro que vi había objetillos. Aquí no está abierto. Investigamos la gasolina. Pues si acaso... Vale, tenemos que ir a la sala del control del puente. Que está... Un poquito más adelante. La verdad es que no me dejan entrar o lo que sea. Quiero investigar ahora. Así que voy a matar a estos. Me sobra. Otro perro ahí al fondo. No parece que tenga que matarle porque... Al final por matarle... He recibido daño. Y yo lo que no quiero es tradear vida por munición. Esta ha sido una putada. Me voy a tener que meter la fabada al final por... Por querer mirar por aquí, pero bueno. Al final lo que... Me premian con más balas, tío. Yo no quiero balas. A no ser que lo de la izquierda sean balas. De escopeta, entonces sí. Vale. No me gusta haber tradeado vida por balas de pistola y balas de escopeta. Ahora sí que tengo un balas de 200. Pero... Son balas de escopeta está bien, supongo. Preferiría que hubiera sido algo de vida. Ok. Tenemos que ir a la sala de control del puente. Miau. Recordad que para la gente que lo está viendo en YouTube o la gente nueva... Mi gato está malito, por eso... Maullar tanto. Bueno, siempre ha malo ya mucho. Pero es que si le dejo pasar va a maullar aún más. Así que... Va a tener que aguantarse... Le hago caso todo el día, pero va a tener que aguantarse... Un momento. Aunque sea... Tenemos botiquín. Esto sí que me interesa. Y cartuchos de escopeta. Esta es la recompensa que yo quiero. Voy a esperar a que venga el enemigo porque desde aquí lo puedo matar... Fácilmente. O eso creía. Son dos... Vale. Ahora he tradeado vida por... Me han matado. Tanta vida. Quitan los... Bueno, estaba en naranja y me han metido otros golpes. Me han puto matado. En serio. Por suerte, guardé en la iglesia. Así que... Solo tengo que pillar la munición y la munición de escopeta de donde el perro. Y pillar esto y correr. Porque... Bueno, es que corriendo a... Yo juraría que antes era capaz de... De evadir a los enemigos. Voy a mirar a ver si... ¿He pillado todo? Sí. Yo juraría que antes era capaz de... Pero esto no lo hice. Así que voy a mantener la puerta esta en el mapa. Para que la pinte. De... Como que está cerrada. Yo antes era capaz de esquivar a esos bichos. Y ahora... O son más rápidos o su puta madre. Voy a salir por una de las puertas secundarias. A ver si está abierta. Nope. Y la otra supongo que estará igual de... De cerrada. Eso es. Vale. Pues nada. Vamos a investigar... Vamos a pillar todos los... Ítems... Que hemos visto de camino. Iremos directamente a la sala del control del puente. Sin perder más tiempo. O sea, es... Hemos muerto y tal. Pero como hemos guardado bastante cerca... No... No tiene mucha... Mucha movida. Era por aquí lo del perro. No. Esto era lo de la iglesia. El perro era justo aquí, creo. Voy a tener dos perros a la salida. O sea que... Puede ser contraproducente. A ver si me da tiempo... Con pillar las escopetas voy servido. No me ha dado. O eso creo. Creo que no... No me ha quitado vida. Así que lo hemos hecho bien. Estoy que vuelvo a la iglesia a guardar. Solo por tener esto bien hecho. De hecho... Voy a pillar el botiquín... Y puede que vaya a la iglesia a guardar. Vale. Vamos a ir a la iglesia a guardar. Ahora que no hemos recibido daño. Es que son bastantes recursos que necesitaba. La barra de escopeta supongo que... Que es tan guay. He pillado dos de barra de escopeta. Una de barra de pistola que me da un poco igual. Pero el botiquín lo necesita realmente. Así que voy a volver a guardar la iglesia. No pierdo mucho tiempo. O sea, tampoco... Tampoco... Como si pierdo tiempo es muriendo. Así que... La iglesia no me la he saltado. Así que vamos a guardar la iglesia rápidamente. No pierdo nada. Y vamos a volver a investigar. Tarda un cojón en cargar la puta iglesia. Vale. Así que nuevo archivo de la iglesia. Pero con botiquín y con balas de escopeta y apincho y demás. ¡Gracias!